Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Lunes Negros, el espacio dentro de Multicanal Radio que solemos usar para tratar temas como crímenes, como la crónica negra, como el mundo de los sucesos, y que está disponible todos los jueves a partir de las 4 de la tarde en directo y minutos después también en plataformas de podcast como iVoox, Spotify o Amazon Podcast. Como sabéis, suelo usar estos primeros minutos de programa para comentar con todos vosotros a modo editorial, carta abierta o simplemente compartir mis pensamientos sobre aquellos temas que tienen que ver con esta tipología y que me parecen de gran interés. Echando la vista y revisando ciertos elementos, creo que es el momento de que hablemos de aquel fenómeno que se definió como las manadas. Esas agresiones grupales casi siempre a mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad, y que aunque no le guste a cierta parte de nuestra política, que no le guste a cierta parte de nuestra sociedad, hay que decir que según los datos que recoge el Ministerio del Interior y también el Instituto Nacional de Estadística, pues en más de un 78% se producen por menores de nacionalidad no española o cuyo origen no son españoles. Esto es un problema grave, es un problema serio, es un problema que tenemos que atajar, y tenemos que atajar porque estamos ante una disyuntiva que viene prácticamente propiciada por eso que se suele definir como humanismo. No estoy hablando de racismo, no estoy hablando de señalar al diferente, de señalar a aquel que no es español. No, no, esto va de otra cosa, va de valores, va de justicia, va de leyes. En este país creo que todos nos hemos dado una serie de herramientas y una serie de elementos lo suficientemente importantes y que a priori están aprobados y aceptados por todos. ¿Cómo para qué? Porque un menor auspiciándose en su minoría de edad, nunca mejor dicho, y también en que no es español, pues pueda dirinquir de forma reiterativa y de forma grave, creando y generando un gran prejuicio y dolor social a víctimas y a una parte de la sociedad. Esto abre un melón interesante a mi forma de ver y es, y lo he comentado en varias ocasiones, tanto en este programa como en El Rincón del Disidente, la necesidad imperiosa, pero imperiosa, de una reforma rápida, seria y que sea por lo menos dura de la ley del menor. Es imposible que menores que de menores solo tienen los dígitos porque por su forma de actuar y porque están prácticamente rondando ya la mayoría de edad. Es decir, son bastante conscientes de lo que hacen o dejan de hacer, se vayan de rositas o tengan una condena leve y, a mi forma de ver, disculparme la risa, irrisoria, como para que luego puedan hacer cosas que si fuesen catalogados como adultos, posiblemente les cayese prisión permanente revisable. Al final, a una niña violada, a una niña asesinada, a una niña abusada, a una niña que va a tener problemas psicológicos y físicos durante el resto de su vida, le importa tres narices que quien se lo ha hecho sea un chaval de 17 años o un señor de 52. El mal es el mal y el daño es el daño. No importa quién lo haga, no importa cómo se produzca. Lo importante es que las víctimas quedan una vez más desamparadas y basta ya. En otros países sí que se condena a menores a condena de adultos si sus actos lo son, por lo cual ojalá abramos los ojos y hagamos lo mismo. Sin más dilación, vamos con la actualidad de la semana. Empezamos. Y a raíz de esto que yo comentaba en la editorial, vamos a tratar uno de los casos con más repercusión mediática de la pasada semana. Hablamos de la violación de la menor de igualada. Esa brutal violación que a esta adolescente, a esta niña, cuando se produjeron los hechos, le ha dejado secuelas físicas y psicológicas de por vida. Y todavía, y esto es de cosecha propia, tiene la cara dura, el sinvergüenza, que lo hizo, de decir que no recuerda nada. Según recoge el diario, el acusado de violar a una menor enigualada niega los hechos y dice que no recuerda nada. El principal sospechoso del crimen asegura no reconocerse en las imágenes de la cámara de seguridad de la zona y afirma que la chaqueta con restos de ADN de la víctima no era suya. El acusado de la brutal violación de una menor de 15 años el 1 de noviembre del año 2021, en un polígono industrial de Igualada, Barcelona, ha negado los hechos en el juicio. Ha dicho no reconocerse en las imágenes de las cámaras de seguridad y de la chaqueta con restos de ADN en los cuales aparecía material genético de la víctima no era suya. En la recta final del juicio, que finaliza, o que finalizó, perdón, el viernes, el acusado solo contestó a las preguntas de su abogado y negó los hechos. La fiscalía, que pide para el acusado 45 años de prisión por los delitos de asesinato en grado de tentativa y agresión sexual, le acusa de agredir sexualmente de forma brutal a la joven, golpearla en la cabeza y dejarla abandonada en un paraje solitario. Durante el interrogatorio de su abogado, el procesado ha tratado de rebatir dos de las principales pruebas que le incriminan, las imágenes de las cámaras de seguridad de varias empresas del polígono industrial que captaron al sospechoso siguiendo a la menor y los restos de ADN de la víctima en la chaqueta hallada en el domicilio de este sujeto durante el registro policial de los Mossos de Escuadra. Preguntado por su abogado si se identifica en las imágenes de las cámaras de seguridad, el acusado ha contestado con un no y respecto a la chaqueta ha afirmado que no le pertenece, que se la encontró, que estaba muy bien y se la quedó porque tenía frío y había perdido la suya. También ha tratado de argumentar por qué hizo búsquedas en el móvil que lo sitúan en la zona donde se cometió la violación. Según el procesado, hizo una consulta en Google porque estaba, no estaba plenamente consciente por el consumo de alcohol y drogas y no sabía ni dónde estaba ni dónde se encontraba. Ha relatado que salió de fiesta con unos amigos y que bebió bastante y luego volvió a casa. Los Mossos que investigan el caso sostuvieron en otra sesión del juicio que tienen la absoluta certeza de que el acusado es el autor de los hechos. Tras la vista del jueves, la fiscal mantiene su petición de 45 años de prisión para el acusado y el viernes las partes expusieron sus conclusiones finales antes de que el juicio quede visto para sentencia. La brutal violación que dejó graves heridas a la menor por las que tuvo que estar hospitalizada casi un año ocurrió cuando la joven regresaba sola a casa tras pasar la noche de fiesta con una amiga en la discoteca Epic de Igualada. En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que el procesado, en prisión provisional desde su detención en abril del 2022, siguió a la joven por la calle de Igualada cuando se dirigía a pie a la estación y la atacó de forma sorpresiva tras la que se la llevó a una zona solitaria y huérfana de testigos, poco iluminada y sin cámaras para agredirla sexualmente. A lo largo de unos 20 minutos, añade el Ministerio Público, el procesado golpeó a la chica en varias partes del cuerpo mientras la sujetaba con fuerza y la penetró de manera brutal incluso con objetos, demostrando así su absoluto desprecio. Tras la violación, propinó a la víctima un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, la dejó abandonada y huyó del lugar. Creo que también es importante la declaración del camionero que encontró a la menor violada en esta situación, porque este hombre decía, estaba temblando y decía no, no y no. Como os cuento, ya han participado en el acto del juicio varios de los testigos. Uno de ellos es el camionero que atendió a esta muchacha y que reseña que la encontró temblando y diciendo no, no y no. Ante la sección décima de la Audiencia de Barcelona, el lunes arrancó el juicio contra Brian R.C., boliviano, que se enfrenta a 45 años de cárcel acusado de agresión sexual e intento de asesinato de la joven. La joven pasó varios días ingresada en la UCI y, como os decía, en instantes anteriores, estuvo casi un año recuperándose de sus lesiones. Sobre el acusado pesan varios indicios obtenidos tras la minuciosa investigación del área de delitos de los Mossos de Escuadra Ante una víctima que no podía recordar nada de la agresión debido a los múltiples golpes que sufrió, los agentes llegaron a recopilar imágenes de 155 cámaras del polígono del municipio donde tuvo lugar la violación hasta dar con el acusado. Los agentes lograron identificar al procesado gracias a que llevaba la misma ropa durante un altercado ocurrido esa misma noche cuando dañó, junto a otro grupo de jóvenes, un coche cerca del polígono donde tuvo lugar la agresión. La entrada y registro en su domicilio confirmó las sospechas ya que se encontró allí ADN de la menor. Desde el mes de abril del año 2022 está en prisión preventiva. La primera sesión del juicio sirvió para que el tribunal escuchara a los dos camioneros que hallaron a la joven minutos después de ser agredida, así como a dos jóvenes con los que había estado antes de la agresión en la discoteca. Los jueces también han oído el relato de la víctima, pero la joven no ha comparecido el lunes, sino que en la sala se ha visionado su declaración en fase de instrucción. El tribunal, presidido por la majestad Monserrat Comas de Algemir, ha querido así proteger al máximo a la menor y evitar un perjuicio y revictimización de la joven que poco o nada recuerda de los hechos debido a las lesiones. El visionado se ha realizado a puerta cerrada. Los medios no han podido escuchar ni ver lo que dijo la víctima. El tribunal también ha prohibido la difusión de cualquier dato que permita identificar a la joven menor de edad en el momento de los hechos o a su entorno. El camionero, que encontró a la víctima en un callejón poco transitado al amanecer, ha recordado que nada más verla bajó del vehículo y la puso la chaqueta encima. Estaba temblando y decía no, no y no. Ha aseverado. Le avisó de que iba a llamar al 112, pero incluso entonces la joven seguía negando, añadido, no creo que me escuchase, ha agregado. Minutos después apareció un segundo camionero que también trabajaba en el polígono industrial esa mañana y ha corroborado el relato del primer conductor. Vi a la chica que estaba temblando. Cogí la chaqueta y la camisa del camión y la tapé mientras el compañero estaba llamando al 112. Ambos testigos han señalado que la menor estaba ensangrentada. Los dos testigos de la jornada, una amiga y un chico que conoció en la discoteca del mismo polígono, en el que la víctima estuvo antes de la agresión, han confirmado que estuvieron con la menor aquella noche. La amiga incluso llegó a llamarla de madrugada sin que la víctima respondiese al teléfono. A lo largo de toda la semana comparecieron en el tribunal más testigos y peritos, entre ellos los agentes de los Mossos que llevaron la investigación, así como los médicos que atendieron a la joven. Como os contaba al principio, el juicio quedó listo para sentencia el pasado viernes. Y ahora es cuando yo os digo que qué habría que hacer con este personaje. A mí realmente 45 años por haberle fastidiado, por no decir una palabra malsonante, la vida a esta criatura me parece en pocos. Me parece casi irrisorio, sinceramente. Entonces, ¿de qué valen las leyes que se hacen en este país? ¿Habría que cambiarlas o tenemos que empezar a tomarnos la justicia por nuestra mano? Quizás si este personaje supiese que no va a volver a ver la luz del sol en su vida, porque va a estar entre rejas hasta que muera, estaría bien. O que se llegase a un acuerdo, a un tratado con su país y que se le mande allí a prisión y sufra en las prisiones de Bolivia, que no son, os aseguro, lo maravillosas que las de España, sufra durante muchos, muchos años las consecuencias de sus actos. Por desgracia, seguimos idiotizados como sociedad y buscamos en qué pelearnos entre nosotros en vez de ayudar a las víctimas y castigar a los delincuentes. Y ahora vamos con otro caso que para mí me viene casi a colación, ¿no? Porque luego hay quien te niega que en España haya serial killers, haya asesinos en serie. No sé si recordáis que hace unos meses tratamos esa muerte de varios agricultores en el norte de España. Creo que eran tres o cuatro. Y aquello, tal como vino, desapareció. Debe ser que aquí, igual que la antigua URSS, no interesa hablar de asesinos en serie, pero los tenemos. Hace apenas unos días se confirmaba que el asesino y la desaparición de Esther Estepa, esta mujer, tenía que ver relación con el, entre comillas, famoso Dinamita Montilla, este asesino en serie malagueño que de momento está acusado de seis crímenes. José Jurado Montilla, también conocido como Titi, que se encuentra actualmente en prisión provisional, es el principal sospechoso de la desaparición y muerte de esta mujer. José Jurado Montilla, alias Dinamita Montilla, tiene un historial criminal más digno de las películas que de la vida real. Con tan solo 18 años cometió su primer delito, un robo a un feriante en un acto que le costaría su primera condena, ocho meses de cárcel. Siete años después, este malagueño, nacido en 1961, sería detenido por la Guardia Civil tras haberse fugado de una cárcel en Cáceres y estar en búsqueda. Se le acusaría de sus dos primeros asesinatos, ambos en el sur de España, a dos turistas extranjeros. También conocido como Titi, sobre Montilla, pesan un total de cuatro crímenes, cometidos todos ellos en la década de los 80 y por los que pasó la friolera de 30 años de prisión. Inciso. La friolera lo dicen las provincias, que es de donde os estoy leyendo esta noticia. Para mí, después de cuatro asesinatos, pocos me parecen, y ya con cuatro estamos hablando de un asesino en serie. Prosigo. Ahora, habría que sumarle otros dos, cometidos en los últimos dos años. El último con el que se le vincula es con el de Esther Estepa, una sevillana desaparecida en agosto de 2023 y cuyo cadáver ha aparecido en Gandía casi un año después. Conocido por Sumote, un seudónimo que él mismo ha utilizado en sus redes sociales y gracias al cual fue detenido por última vez el pasado mes de mayo, Dinamita Montilla nació en Campanillas, provincia de Málaga, en 1961, aunque él mismo aclaró hace unos años en una entrevista al diario Sur que en el registro figura que su fecha de nacimiento es 1962. Sus padres fallecieron hace años y que desde entonces no guarda relación con ninguno de sus familiares. Él mismo asegura ser amante de la naturaleza e incluso en sus crímenes se ha demostrado que liberaba a los animales domésticos de las víctimas. Pese a todo, los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron lo definen como un tipo serio, frío y calculador. Él mismo no se reconoce como un asesino en serie. De hecho, Montilla solo confesó en 2013 uno de los cuatro crímenes cometidos hasta el momento. Lo he repetido en los juicios y en cada uno de los centros penitenciarios por los que he pasado. Confesó en su momento. Acusado de la muerte de un turista alemán y otro inglés, 22 y 30 años respectivamente, su primera detención tendría lugar en 1987 en la estación de tren de Alora, Málaga. Los cadáveres de ambos extranjeros aparecieron con varios disparos una semana antes en El Chorro, una zona donde acampaba. Después, llegarían otras dos acusaciones a sus espaldas. También pesa la muerte de Antonio Paniagua Alcaide, antiguo chofer del exfutbolista Juanito Valderrama. El cuerpo de Paniagua apareció semicarbonizado a sus 46 años el 15 de marzo de 1987 en una casa de campo en el puerto de Los Randos, en Campanillas, la localidad natal de Montilla. Tras esto, vino la condena por la muerte de Francisco González Rico, de 57 años, un vecino de Puerto de la Torre y al único que reconoce haber matado, eso sí, dos años antes del crimen de Paniagua. El jueves santo de 1985 le disparó con una escopeta al verse sorprendido en una casa de campo que pertenecía al fallecido. Por estos cuatro asesinatos fue condenado a 123 años de prisión. Sin embargo, cuando llevaba 28, se vio beneficiado por la derogación de la doctrina Parod, lo que le puso en la calle tras haber cumplido únicamente 28 años de cárcel. El viernes 13 de diciembre de 2013, a las 13 horas, abandonó la cárcel de Zuera, Zaragoza, en la que estaba recluido. A partir de ese momento llevó una vida errante, durmiendo al raso, en albergues o en hostales baratos. Ya en 2022, y en Los Montes, en Málaga, cuando su rastro criminal reaparece, presuntamente en el crimen de David, el estudiante de 21 años fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en una finca familiar. En su última conversación de WhatsApp, dijo haberle dado agua a un tipo con mala pinta. Posteriormente, el Titi confesó haber estado con Esther, la desaparecida en Candía, antes de su injustificada ausencia, y cuyo cadáver ha sido encontrado precisamente el pasado viernes. De momento, dice que no le hizo daño, pero los agentes lo están investigando ante los terribles antecedentes que acumula este criminal. Bueno, yo creo que queda más que evidente que estamos ante un asesino en serie. Si este sujeto fuese norteamericano, dar por hecho que una de las grandes plataformas de streaming le dedicaría una docu-serie de varios capítulos. Y es posible que dentro de su mente corrupta y criminal haya muchos secretos que pudiesen ayudar a desengranar lo que sucede en la mente del mal. que no le hizo. ¡Gracias! Y para cerrar la actualidad semanal, vamos a regresar de nuevo a Cataluña. Por desgracia, son de esos lugares donde se cometen más delitos de los que me gustaría narrar. Os cuento que una mujer mata a su pareja, un hombre cortándole el cuello en su casa de Santa Margarida y els mojons o mojons. Los Mossos de Escuadra han detenido la noche del pasado viernes en esta población de la provincia de Barcelona a una mujer de 65 años que ha matado cortándole el cuello a su pareja, un hombre del 77. Los investigadores han confirmado, si bien no estaban casados, que sí mantenían una relación sentimental, por lo cual podríamos estar hablando de un nuevo episodio de violencia doméstica. Según ha podido saber elcaso.com, que es de donde os saco esta información, los Mossos fueron alertados de un incidente en torno a las 9 de la noche en un piso de la calle de San Antoni de Santa Margarida, donde estaba el cuerpo sin vida de un hombre. Los agentes que llegaron lo pudieron confirmar. El hombre presentaba varias heridas de arma blanca en la zona del cuello. En el mismo momento, todavía en la casa, fue donde se pudo localizar el cadáver y los Mossos detuvieron allí a la mujer, su pareja, de 65 años. La División de Investigación Criminal, el DIC de los Mossos, de la región metropolitana sur, han abierto una investigación para aclarar todos los detalles y hechos. Al mismo tiempo, averiguar si había hechos anteriores que pudiesen ser de importancia dentro de la causa. El caso ha quedado bajo secreto de sumario. El de Santa Margarida y el Mojons no ha sido el único asesinato de un hombre a manos de su pareja estos días en Cataluña. El jueves por la tarde, los Mossos detuvieron a una mujer de 62 años y nacionalidad española por haber matado a su pareja, un hombre magrebí de 41, en Alcarras, Lleida. El 112 recibió una llamada poco después de las 6 de la tarde, alertando sobre un hombre muerto en un piso de la avenida de Balmania. En un primer momento, se informó de un posible suicidio, pero el médico del Sistema de Emergencias Médicas, el SEM, que acudió al incidente, puso en entredicho este hecho y se avisó al forense, que confirmó que el cuerpo presentaba signos de criminalidad. En concreto, según explicaron fuentes de la investigación al caso, la mujer, con quien mantenía una tumultuosa relación, lo estranguló posiblemente con un clable. Esto abre un debate, ¿no?, para mi forma de ver. Hacemos hincapié, y es verdad que hay que hacerlo, en la cantidad de mujeres que son asesinadas por hombres. Pero yo os hago una reflexión, y quiero que, como aquí los datos me parece que son los que hablan, pues que también veáis los datos del Instituto Nacional de Estadística respecto a los hombres asesinados por mujeres en el año 2023. Son la mitad, es decir, no recuerdo cuántas mujeres ha habido, pongamos que han sido 60, 70. Pues 30 o 40 hombres fueron asesinados por mujeres. Yo siempre he dicho que las víctimas son víctimas, independientemente del sexo, independientemente de su edad. Creo que a un padre, o a una madre, o a un abuelo, o a un hermano, no le duele más que la persona que le ha sido arrebatada sea ella en vez de él. El dolor y el sufrimiento es el mismo, y creo que cuando hacemos distinciones es cuando se produce lo que hablamos de víctimas de primera y víctimas de segunda. Esto también puede estar, o puede ser una reflexión, para aquellos casos que trascienden a lo mediático, y aquellos casos que pasan desapercibidos. Aquellas víctimas que no tienen una posición social preponderante, pueden ser incluso acusadas de asesinos o de participantes en un crimen. Y aquellas personas que, parece ser, que pudieron participar, si tienen el poder, influencia o dinero suficiente, quizás, solo quizás, se pueden ir de rositas. Hago esta reflexión, esta mezcla de reflexiones, porque vamos a hablar ahora de uno de los crímenes más mediáticos e históricos de nuestro país.